La idea es poder nutrirme un poco de las personas que van viniendo acá. A mí me viene muy bien por el hecho de que estoy con el tema del libro, así que esto también es a raíz de eso, de ver las opiniones y conocer a la gente más que nada para poder meterme un poco más en lo que es la lectura, en lo que es el pueblo más que nada y conocer a la gente para que la gente me conozca y poder mostrar lo que hago. A la escritura me acerqué a través de la lectura, porque siempre me gustó leer, pero no es lo primero que hago, ya estuve en varios lugares, ya participé en algunos concursos, estuve en una conferencia en San Carlos, estoy participando en Lectobus con Alicia Barberis, una escritora de acá también, así que es un paso más que estoy dando. Mis amigos me dicen que siga para adelante, que está muy bueno, que a mucha gente le gusta. Yo sé que a mucha gente no le gusta la lectura, no le gusta leer, pero yo voy por aquellos que les gusta y quiero sumar más gente que le gusta la lectura y que se acerque a esto tan lindo, que es escribir y mostrar lo que uno hace. Bueno, además de no solo leer, también sirve este espacio como un lugar de consulta permanente, que puede ser para aquellos escritores que lo hacen en sus propias casas. Sí, sí, pueden acercarse, hacer alguna pregunta, mostrar, leer y sacarse alguna duda. O sea, el tema es dar el empujón a la persona para que lo haga sin miedos, porque muchas veces la sociedad hace que uno tenga miedo a mostrar lo que hace y en realidad lo que uno necesita es que la gente te empuje, que haya alguien que te diga que sí podés. Además, la biblioteca está renovada, está muy buena y hay que aprovecharlo. Por eso la idea es venir a hacerlo acá y no justamente en una casa, en una sala. El tema es la biblioteca, el olor a libros, el ver los libros, el tocarlos, el estar en contacto y llamar a la gente por este medio, que venga a la biblioteca y que aproveche todo lo que hay acá.